¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánto le quieren machacar la cabeza al día de esta noche? ¿Por qué duelen? ¿Cuánto le quieren machacar la cabeza? ¿Para machacar la cabeza al día? ¿Quién necesita el poder de Dios? ¿Para canchar el cabecal? ¿Quién necesita el poder de Dios? ¿Machágalo, machágalo, 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 machágalo. ¡Suscríbete al canal! 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 No quiero, no quiero, no quiero, no quiero y te está a tocar, 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 te Recibelo, 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 recibelo el poder de Dios, 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 recibelo el poder de Dios. Recibelo mi hermana Recibelo, recibe, recibelo Recibelo y recibe el poder de Dios 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 Cierre audio Así, 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 así Cuando dice gloria a Dios Dice la Biblia Que el Señor le dijo a Ezequiel Ezequiel Y en esos huesos secos No debía los canales Y dice la Biblia que hace que el beso de Ezequiel Empiezo los cuatro tiempos Empiezo los cuatro tiempos Empiezo los cuatro tiempos Nadie templo la El Señor le dijo El Señor este reporte La sido los cuatro tiempos El Señor le dijo ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando me dicen el santuario, cuando me dicen el santuario, yo venía a la iglesia, que era todo el reloj, yo venía a la iglesia, mi hermano, yo quiero ver, decima la bendición, y así conmigo. ¡Gracias!